Hoy es un día de júbilo para una colombiana que ha luchado por sus sueños con constancia, con tesones desde hace mucho tiempo y usted Camilo Pérez, buenas noches, va a ser el encargado de decirnos por qué Tatiana Calderón celebra hoy y celebramos todos los colombianos con ella. Bueno y sobre todo las mujeres, van a estar muy felices porque hoy podemos decir que es una Fórmula 1 con aroma mujer, ¿por qué? Porque se convirtió en la primera latinoamericana en estar ahí con un carro de Fórmula 1, sin lugar a dudas un hecho histórico en el deporte manejado por hombres, que una mujer tenga este espacio. Tatiana Calderón estuvo a bordo del C37 de la escudería Telmex Claro y completó 100 kilómetros o 25 vueltas, un día inolvidable para ella. El día para la piloto colombiana estuvo lleno de mucha emotividad, por eso desde muy temprano revisó su uniforme, que la acompañaría en su sueño hecho realidad, conducir un monoplaza de la Fórmula 1 y fue el C37 del equipo Alfa Romeo Sauber patrocinado por Claro. En total dio 25 giros al autódromo de los hermanos Rodríguez, donde la bogotana demostró sus grandes condiciones. Muchas gracias a todos los que vinieron apoyando a la escudería Telmex de CEL, Claro, Infinicum y al equipo Alfa Romeo Sauber por esta gran oportunidad, es verdad que ha sido increíble, un sueño hecho realidad. No solo contó con la compañía de los ingenieros del equipo, también estaba su familia, que vio el desempeño de la piloto de la escudería de Telmex. El equipo me preparó muy bien para saber exactamente qué tenía que hacer, la producción cada vuelta un poco más, ir ganando confianza en el auto. Después de dar la primera vuelta volvió a los pits y compartió con los ingenieros de cómo se sintió y qué arreglos necesitaba el monoplaza. En ciertos sentidos me parece un poco más fácil que el auto que conduzco en GP3 y que las mujeres, además de que hay un estudio que dice que nos adaptamos mejor a las fuerzas que pues lo podemos hacer muy bien en este deporte. Al final Tatiana recibió los aplausos de todos los que presenciaron su debut en la Fórmula 1 y que esperan en unas temporadas más adelante verla celebrar en el podio de la gran carpa del automovilismo mundial.